La gran Universidad Nacional de San Justín en este emblemático. Hoy día, como ha sido dicho, creo que podemos cambiar el emblema y colocarlo en una foto oficial para que esto sea la presentación de nuestra Universidad Nacional de San Justín como una muestra de todo lo que se puede hacer. Cuanto valioso es la enseñanza, la formación de todos los profesionales que hemos realizado en este emblemático coleñón, en la cual hoy en día estamos cumpliendo diversas actividades. Han salido profesionales que en un momento fueron reconocidas, alcaldes y otros tipos de instituciones que en el sector público jurado están desempeñadas. Muchos agradecimientos por su preocupación y tiempo a todas las personas que realizaron la gestión para esta obra. que va más allá de un plano físico, pues podríamos considerar que este es el punto de partida para seguir motivándonos en este camino que vamos trazando desde nuestro ingreso a esta tabla, que es el del mejoramiento continuo a través de la investigación, la innovación y gestión tecnológica, como también se encuentra en nuestra misión. Gracias por ver el video.